Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Masternox, estamos de vuelta en Digio Master Online Y bueno chicos, ¿qué contarles? No he tenido mucho tiempo para jugar, sí, por eso todavía no he subido de nivel Mañana capaz si puedo, me pego una viciada y termino de subir los niveles que faltan ¿Qué quería contarles? Bueno, el tema es que, bueno, no estaba de humor para grabar Porque así de la nada se me rompió el celular, mi señora tampoco se sentía muy bien Así que bueno, no pude dedicarle tiempo También decirles lo que sí, grabé un juego que va a ser una nueva serie para el canal Si les gusta, va, igual la voy a grabar porque la verdad el juego todavía no lo jugué Y cuando lo vi, lo encontré buscando otros juegos La verdad que me encantó Estaba en japonés, pero pude buscarlo para bajarlo traducido al inglés Así que bueno chicos, espero que cuando lo vean que lo suba Aunque sea le den el visto bueno, o sea, por lo menos mírenlo a ver si les gusta Y me los dejan en los comentarios, sí Como ven también lo que vamos a hacer en este video corto Es abrir, ya junté dos Daily Pots porque ayer no hice el video Vamos a abrirlas a ver qué suerte tenemos Y la primera, una amplificación buster por una hora, me viene bien para subir de nivel Y Fruit of the Goddess por tres Bueno, la verdad no es lo mejor de todo, pero bueno, la verdad me deja contento Por lo menos me escuchó el juego y escuchó que dije que necesitaba subir los niveles que me faltaban Y me dio el Buster Amplification Si pueden y si tienen ganas, díganme dónde me conviene más usarlo Porque más que nada para la experiencia del Tamer, sí Recuerden que estoy viendo el 50 todavía no puedo ir al Maze Algunos habían dicho que bueno, que me iba a estancar, qué sé yo Pero no es eso, el tema es que no tuve tiempo ni las ganas suficientes para ponerme a grabar Más que nada después que se me rompió el celular y encima que mi señora no se encontraba nada bien Ayer tuvimos que salir corriendo al hospital Pero bueno chicos, y encima para todo esto, hace un ratito terminamos de comer Estaba descalzo Y estaba yendo a la cocina y justo piso una abeja Y yo sentí que me había clavado algo y digo que es Cuando reviso tenía la abeja clavada Y ahora tengo el dedo gordo, pues ya lo pincé con el dedo gordo todo hinchado Así que bueno, la verdad, hoy, hoy, va, ya hace rato estoy teniendo una suerte terrible Así que bueno chicos, espero que les haya gustado Va, este era un video más que nada para explicarles las razones por las que no estuve subiendo Aparte que ya les dije, necesito más gente en la alianza para poder hacer un evento que tengo muchas ganas de hacerlo Pero necesito más gente Aparte no es nada más que va a participar la gente de la alianza La idea es que participen todos Yo voy a dejar en el chat un mensaje de donde lo voy a hacer Pero necesito gente en la alianza para hacer una cosa especial Así que bueno chicos, todos los que no tengan la alianza No importa el level que sean Aparte si necesitan ayuda se las voy a otorgar Para ligar o lo que sea Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este video Y hasta luego ¡Gracias!